Muy buenos días señores, colegas, una vez más nos reunimos como siempre los miércoles para poder conversar un poquito sobre las diferentes soluciones que tenemos en infraestructura vial y esta semana vamos a conversar sobre los tratamientos superficiales de alto desempeño. Si bien es cierto, semanas atrás conversamos de manera general sobre qué eran los tratamientos superficiales y hablamos de los tratamientos superficiales que se realizan pues con los diferentes tipos de ligantes asfálticos, ya sean asfaltos rebajados, asfaltos emulsionados, asfaltos convencionales, modificados, lo tocamos de manera general. En esta vez vamos a ser un poco más específicos y vamos a conversar sobre los tratamientos superficiales de alto desempeño. Cuando hablamos de alto desempeño nos referimos pues a tratamientos superficiales que van a tener un periodo de duración bastante prolongado, bastante largo y tratamientos superficiales que van a estar sometidos pues a altos volúmenes de tránsito, es decir, tránsito pesado y bajo condiciones también severas. Entonces nos estamos refiriendo pues a soluciones que son muy durables en el tiempo y soluciones que están orientadas a soportar tránsito de carga pesada. ¿Ok? Dicho esto, dicho esto vamos a nuevamente hablar como siempre lo decimos, ¿no? Que estos tratamientos superficiales prácticamente lo utilizamos como superficie de rodadura de pavimentos en muchos de los casos, es decir, lo utilizamos sobre bases granulares, bases estabilizadas, qué sé yo, pero también los utilizamos bastante en el tema de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos. Especialmente estos tratamientos superficiales de alto desempeño, los mayores usos que se le da en el mundo es como mantenimiento y rehabilitación de pavimentos existentes, es decir, mantenimiento de vías pavimentadas, ¿ok? O inclusive rehabilitación de algunas vías pavimentadas que se encuentran pues en pésimas condiciones para incrementar o prolongar su vida útil hasta poder realizar un trabajo de reconstrucción o reciclado o la solución que puede ser la definitiva. Y es algo que es muy utilizado principalmente en los Estados Unidos y en Europa. Entonces estos tratamientos de alto desempeño se utiliza bastante en los Estados Unidos, inclusive de acuerdo a las fichas o a las recomendaciones de los diferentes DOT, estos tratamientos superficiales de alto desempeño se recomiendan pues para vías de alto volumen de tráfico, es decir, para las highways, donde podríamos decir que ninguno de los otros tratamientos superficiales que utilizamos en el tema de preservación y mantenimiento son aceptados, ¿no? Entonces, con eso estamos diciendo pues que este tipo de soluciones es bastante, bastante utilizado en este tipo de vías de alto volumen de tráfico. Ok, entonces cuando hablamos de tratamientos superficiales de alto desempeño estamos hablando de una tecnología donde tenemos principalmente un cambio. ¿Y cuál es el cambio? El cambio está en el uso del ligante asfáltico. Cuando nos referíamos a tratamientos superficiales en general hablábamos pues de que podíamos utilizar cualquier tipo de ligante, ¿no? Como ya lo mencioné ahora al inicio de este webinar. Sin embargo, cuando hablamos de tratamientos superficiales de alto desempeño estamos hablando de que tenemos que utilizar ligantes asfálticos modificados y hacían estos modificados con polímeros y cuando hablamos de modificados con polímeros estamos hablando de polímeros elastoméricos de alta recuperación elástica, ¿no? Y que también a su vez presenten una buena viscosidad. Al menos para estos tipos de tratamientos superficiales es importante el tema de la viscosidad. Hablamos de asfaltos modificados con caucho molido de neumáticos que también es otra tecnología. Los caucho molido de neumáticos también son elastómeros. Entonces, con los cuales se pueden producir pues asfaltos de alta viscosidad y que son excelentes para este tipo de aplicaciones de alto desempeño. O hablamos de una combinación de estos. Esto es una tecnología que nosotros particularmente a nivel de laboratorio lo hemos estudiado bastante y esto es algo que se utiliza también en otros países. Se utiliza en Estados Unidos y es una tecnología en donde existe un mix. Es decir, parte del asfalto, o sea, tiene un contenido de caucho en una proporción menor que un asfalto modificado con caucho estándar, ¿ok? Pero además de tener caucho tiene polímeros. O sea, estamos hablando de una combinación de ambos. Entonces, el caucho le va a dar esas características de alta viscosidad, le va a dar esas características de soportar pues frente a estas inclemencias de climas fríos y a estas tensiones que se van a generar en pavimentos fisurados. Y obviamente, al tener alta viscosidad, vamos a poder colocar una tasa de asfalto bastante elevada porque ese es uno de los objetivos de hacer este tipo de tratamientos superficiales. Colocar tasas de asfalto bastante elevadas para generar la membrana y el polímero pues le va a dar esa propiedad de alta recuperación elástica y una excelente trabajabilidad, una excelente pegosidad también, ¿no? Y en muchos casos de repente inclusive vamos a necesitar el uso de promotores de adherencia para generar esa adherencia pues excelente que requerimos en este tipo de tratamientos superficiales. Entonces, existen casos de mix en las que se pueden utilizar la combinación de estas dos tecnologías para producir pues asfaltos muy buenos para este tipo de soluciones. ¿Ok? Entonces, dentro de estos ligantes asfálticos, como les digo, la característica principal, señores, es uno, una elevada viscosidad. Es decir, necesitamos asfaltos que tengan una viscosidad considerable. Muchos dirán, oye, pero trabajar con asfaltos con elevada viscosidad es complicado. Sí, efectivamente, cuando uno hace mezclas asfálticas en caliente, por ejemplo, pues trabajar con asfaltos muy viscosos implica trabajar con altas temperaturas de mezcla y compactación. Pero en este caso de tratamientos superficiales, nosotros vamos a trabajar realmente con elevadas temperaturas. Vamos a trabajar con temperaturas de alrededor de 180 grados en promedio. Entonces, vamos a trabajar con altas temperaturas debido a esta alta viscosidad. Y como la aplicación no es una mezcla, sino es un riego, entonces prácticamente el tiempo que el asfalto está en contacto con el oxígeno, ni bien cae del camión imprimador al piso y luego entra en contacto con el agregado. Entonces, ese tiempo que tiene contacto calor y oxígeno acaba siendo muy corto, porque una vez que está en el medio ambiente, el enfriamiento es muy rápido, muy violento. Entonces, la curva de enfriamiento es muy rápida, entonces se enfría muy rápidamente. Entonces, ese efecto de altas temperaturas, de estar sometido a altas temperaturas en condiciones de estar en presencia de oxígeno, acaba siendo muy corto en comparación a lo que sucedería cuando hacemos una mezcla asfáltica en caliente, donde sí el tiempo que va a estar sometido a altas temperaturas es largo, porque obviamente una mezcla asfáltica en caliente mantiene el calor por un tiempo bastante prolongado. Entonces, eso para dejarlo claro, el tema de la alta viscosidad que requerimos para este tipo de soluciones. Otra cosa importante es la alta recuperación elástica. Necesitamos asfaltos justamente con alta recuperación elástica que sean capaces de absorber estas tensiones y que generen esta membrana que requerimos, pues, que sea muy resistente al tráfico pesado, muy resistente a los esfuerzos de tensión que se generen en pavimentos, por ejemplo, fisurados o en condiciones climáticas, pues, muy, muy frías, ¿no? Y sumado a ello, la excelente adhesividad que se tiene que tener con los áridos, porque eso es también importante y fundamental, principalmente en zonas lluviosas, donde el pavimento está sometido, pues, a fuertes precipitaciones pluviales, en algunos casos inclusive a inclemencias como granizo, nieve, donde necesitamos, pues, esa adhesión entre el agregado y el ligante muy buena para poder soportar todos estos problemas de humedad inducida que se puedan generar por efecto de las lluvias, efecto de la nieve, del granizo y de todas estas inclemencias del tiempo, ¿no? Ok, entonces, este, hablábamos de estos, se podría decir de estos tres tipos de ligantes, ¿no? Hablábamos de asfaltos modificados con polímero, hablábamos de asfaltos modificados con caucho y hablábamos de una combinación de estos inclusive. Entonces, el tema, a veces uno dice, oye, perfecto, yo quiero hacer un tratamiento de alto desempeño. Entonces, este, uno dice, oye, tengo estos caminos por elegir y cuál elijo, o sea, cuál es el que va a ser bueno para mi proyecto. Entonces, la verdad es que todos estos asfaltos o ambos, ambas de estas tecnologías, el caucho y el caucho modificado con polímero y la mezcla de estas son muy buenas. Entonces, puedes escoger, pueden escoger cualquiera. Pueden escoger cualquiera en función a la posibilidad de ligante asfáltico que ustedes tengan. Existen países que, por ejemplo, tienen a disposición asfaltos modificados con caucho, pero existen algunos países como el nuestro, este, que todavía aquí no se produce el asfalto modificado con caucho y eso lo sabemos porque obviamente no existen las leyes ambientales que promuevan el uso del polvo molido de neumáticos y obviamente no se usa en nuestro país el polvo molido de neumáticos porque aquí no se produce el polvo molido de neumáticos. Entonces, este, sería pues hasta, no sé, un poco complicado importar caucho molido de neumáticos de otro país que es un residuo, en otras palabras, estamos hablando de un pasivo ambiental que tiene un país e importarlo a nuestro país un pasivo ambiental. Creo que muchos dirían, oye, eso no está bien, ¿no? Entonces, este, definitivamente aquí en el Perú lo que se tiene que buscar es que haya una política ambiental que permita, pues, que estos neumáticos fuera de uso puedan ser triturados, puedan ser procesados aquí en nuestro país y ese pasivo ambiental que tenemos producto de esos neumáticos fuera de uso puedan después ser utilizados en este tipo de soluciones en pavimentación, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el objetivo hacia donde debemos apuntar, así como lo tienen bien implementado los temas ambientales en nuestros países vecinos como Brasil, Colombia, donde tienen, pues, sus leyes ambientales claramente establecidas que impulsan el uso de estas tecnologías para poder mitigar su impacto ambiental que tienen por efecto de estos neumáticos fuera de uso, ¿ok? Entonces, es un poco saliendo del contexto de la aplicación en sí. Entonces, estos tratamientos superficiales, volviendo a nuestro tema, los utilizamos en ¿qué? Normalmente se utilizan como superficies de rodadura, como les digo, en vías de alto volumen de tránsito, es decir, carreteras donde está sometido a tránsito pesado, ¿no? Mantenimiento y rehabilitación de vías con presencia de fisuras, ¿ok? O también podemos utilizarlo como capa intermedia, es decir, como una membrana de absorción de tensiones, también lo conocemos como SAMI, ¿ok? Entonces, podemos utilizarla como membrana de absorción de tensiones y sobre esta capa intermedia, lo que se tiene que hacer es, pues, colocar una nueva capa de asfalto, ya sea esta modificado con polímero o con caucho molido de neumáticos, este, de manera que tengamos una membrana que absorba bien las tensiones, pero que a su vez, pues, la siguiente capa que vamos a colocar encima de esa membrana de absorción de tensiones, también sea una capa que tenga una muy buena elasticidad y que sea capaz también de soportar de todas maneras esas fuerzas de tensión que se va a generar en las fibras inferiores, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que este tipo de ligantes asfálticos, lo que nos va a promover siempre son carpetas asfálticas mucho más resistentes al reflejo de fisuras. Sabemos muy bien también que en el mundo ninguna solución, ninguna solución elimina el reflejo de fisuras. Todas estas soluciones, señores, son soluciones para minimizar o prolongar, prolongar el tiempo en el cual se van a reflejar estas fisuras, ¿ok? Entonces, tenemos que tratar de buscar el mejor mix posible, ¿ok? Cuando hablamos de este tipo de tratamientos superficiales de alto desempeño como superficies de rodadura, por ejemplo, en nuestro país, estos tratamientos ya se han utilizado, se ha utilizado hace más de 10 años, hace más de 10 años en la carretera Conoco-Chantamina como superficie de rodadura, en una vía de alto volumen de tráfico donde se transporta, pues, una logística minera bastante fuerte. Estamos hablando de vehículos que hacen todo el transporte de logística para la minera Antamina y estamos hablando de un tramo de 120 kilómetros que existe entre Conococha hasta la propia mina Antamina y en condiciones climáticas muy, muy difíciles porque estamos hablando de una carretera que se desarrolla arriba de los 4.000 metros y que llega, pues, a Antamina que está cerca a los 5.000 metros, ¿no? Entonces, en condiciones climáticas muy complicadas. Dicho tratamiento superficial hasta hoy en día funciona y viene soportando al tráfico pesado con el mantenimiento correspondiente, obviamente. Entonces, imagínense, es una carretera que tiene más de 10 años y que viene trabajando soportando al tránsito pesado. Otra experiencia que tenemos como mantenimiento de carreteras es en la Panamericana Sur. En la Panamericana Sur hicimos igual otro tratamiento superficial de alto desempeño con la Concesión Vial Sur del Perú. Y con estos señores hicimos este trabajo en el año 2011. Se hizo la propuesta de esta aplicación de tratamiento superficial de alto desempeño el Concesión Vial Sur del Perú. Lo tomó y lo ejecutó. Y este tratamiento ejecutado en el año 2011 a verano del 2012, hasta hoy en día, señores, funciona. Por ejemplo, si alguien es de la zona sur, esto lo pueden ver, por ejemplo, entre el desvío Matarani hacia el fiscal. Todo ese tramo es un tratamiento superficial de alto desempeño realizado con asfalto modificado con polímero. Al igual que el de la carretera Conoco-Chantamina, también realizado con asfalto modificado con polímero, porque aquí en nuestro país no tenemos el asfalto caucho. ¿Ok? No tenemos el asfalto modificado con caucho. Pero, sin embargo, ustedes pueden observar que esto está funcionando muy bien y es por ello que les digo, esta tecnología la podemos hacer con cualquiera de estos dos tipos de asfalto, que los resultados son muy buenos y lo estamos viviendo y lo tenemos en carreteras muy importantes de nuestro país, en carreteras sometidas a tráfico bastante intenso, tráfico bastante pesado. ¿Ok? Bueno, en los tratamientos superficiales de alto desempeño, también es un proceso que puede ser pues simplemente de ser un tratamiento superficial simple, ¿no? Donde solamente tenemos una capa de ligante asfáltico modificado, seguido de una capa de gravilla o puede ser del tipo doble donde hago dos aplicaciones, ¿no? Dos aplicaciones de ligante, dos aplicaciones de gravilla, una después de la otra, obviamente, o podemos hacer también tratamientos superficiales triples, ¿no? Entonces, este tipo de aplicaciones de alto desempeño también se puede aplicar en varias capas, o sea, no es que esto se limita a hacer una sola capa. Es más, normalmente suele hacerse, en la mayoría de los casos, en dos capas, ¿no? Tratamientos superficiales dobles. Sin embargo, en muchos países, en muchas ciudades, se suele hacer el tratamiento superficial simple y es algo muy, muy utilizado en los Estados Unidos, ¿no? El chip seal de 3 pulgadas o el chip seal de 9.5 milímetros o de 12 milímetros, que es algo muy utilizado también. Entonces, siempre existe la pregunta, ¿no? O muchos de nosotros nos preguntamos, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué debo utilizar un tratamiento superficial de alto desempeño? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo utilizar simplemente un tratamiento superficial, no sé, pues con un asfalto diluido de petróleo o puedo utilizar un tratamiento superficial con una emulsión? Que obviamente cada uno de estos productos tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, este, ¿por qué tengo que utilizar un tratamiento superficial de alto desempeño? Esas preguntas siempre una se las hacen, ¿no? Bueno, las respuestas, o algunas de las respuestas, quiero decir, están aquí, ¿no? O sea, uno, porque nos va a garantizar una superficie de rodadura segura, segura y a bajo costo con un excelente nivel de servicio. O sea, cuando hablo de excelente nivel de servicio, es que esto va a ser algo que nos va a durar muchos años, muchos años manteniendo sus niveles de servicio, ¿ok? Y obviamente manteniendo esa seguridad al usuario, ¿no? Otro, que estos tratamientos superficiales pueden ser aplicados sobre pavimentos fisurados, ¿no? Cosa que de repente, pues, no la podemos hacer con los otros tipos de tratamientos superficiales porque, obviamente, el riesgo de reflexión de fisuras muy rápido es inminente. Entonces, este, se va a reflejar las fisuras y estas, y este reflejo va a hacer, pues, que las fisuras se vean en la parte superior y que el agua, producto de las lluvias, las inclemencias del tiempo, empiece a entrar en la estructura del pavimento y al final, pues, nos deteriore toda la estructura del pavimento, ¿no? En este caso de estos tratamientos superficiales, lo que vamos a acabar generando en estas superficies es una membrana. ¿Por qué? Porque vamos a colocar altas tasas de ligante asfáltico. O sea, esa es una de las cosas importantes en este tipo de tratamientos de alto desempeño, que colocamos una alta tasa de ligante asfáltico, ¿no? Entonces, muchos dirán, oye, pero si coloco mucha tasa de ligante asfáltico, pues, se va a exudar. Justamente esa es una de las cosas bonitas de los tratamientos de alto desempeño con este tipo de ligantes. Al ser ligantes muy viscosos, muy viscosos, y que tienen, obviamente, puntos de ablandamiento bastante elevados, el riesgo de exudación es muy pequeño. Entonces, uno tiene que, básicamente, controlar con el tamaño de agregado a estas altas tasas de ligante asfáltico. Entonces, esa es una de las cosas importantes en esta solución. Es decir, que con estas tasas altas de asfalto vamos a generar una membrana. Y esa membrana de asfalto, primero, que va a impermeabilizar la superficie y va a evitar el ingreso de agua, pero que, a su vez, esta membrana va a soportar las tensiones elevadas que se generen en esas fisuras, porque las fisuras tenemos, pues, tensiones en todos los sentidos, por el efecto del paso de los vehículos y por el efecto de las inclemencias también del tiempo, ¿no? Entonces, es importante soportar ambas condiciones, ¿ok? Y, como les decía, el efecto de tener una viscosidad muy elevada de estos tipos de ligantes asfálticos que utilizamos en este tipo de tratamientos es que nos reduce, pues, estos fenómenos de exulaciones, desplazamientos, que si utilizáramos, de repente, pues, una emulsión asfáltica convencional o un asfalto diluido o, de repente, incluso un ligante asfáltico convencional, sí lo tendríamos, ¿no? Entonces, este, obviamente, con estos tipos de ligantes asfálticos que son muy viscosos, que son de alta viscosidad, esos riesgos se minimizan o se mitigan, ¿no? En algunos casos. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer también es que con estos tratamientos vamos a mejorar la seguridad, este, del de la carretera, la seguridad a los usuarios, justamente por la alta resistencia al deslizamiento que este tipo de solución ofrece, porque cualquier usuario que dé una frenada, ya sea con un camión o sea con un vehículo ligero, este, debido a la alta rugosidad que este tipo de solución presenta, va a generar, pues, una alta resistencia al deslizamiento y, obviamente, va a dar mayor seguridad al usuario, ¿no? Principalmente en las zonas lluviosas, ¿no? Donde las zonas lluviosas, además de a veces darse el efecto de aquaplaning, este, se emposa el agua en otro tipo de soluciones y eso genera también otros tipos de efectos, el efecto spray y todas esas cosas. Entonces, este tipo de tratamientos también ayuda a evacuar muy rápidamente el agua, justamente a través de toda esta rugosidad en la superficie y evitando estos tipos de problemas, ¿no? Y sumado a eso, podríamos decir que también nos disminuyen, pues, la contaminación sonora, ¿no? Porque con esto también vamos a bajar el nivel de ruido en la carretera donde vamos a aplicar este tipo de soluciones. Entonces, ¿ok? Y como en todo tratamiento superficial, conforme lo hemos conversado en nuestro anterior webinar, siempre hay un tema de, oye, cómo elegir el camino correcto, ¿no? Para el tratamiento superficial correcto. Inclusive, este tema de elegir el camino correcto, hablábamos en el anterior webinar, en función al tipo de camino que tenga, escogeré el tipo de ligante asfáltico, escogeré el tipo de solución que tengo que hacer. Lo mismo es en esto, ¿no? Entonces, si tenemos una pista con presencia de fisuras en bloques, fisuras longitudinales, transversales, entonces, oye, es un buen candidato para este tipo de soluciones. O una vía con alto volumen de tráfico, un buen candidato para este tipo de soluciones. Pero de repente tengo una carretera, pues, con unas características en las que están totalmente con fallas piel de cocodrilo. Entonces, diré, oye, en realidad esta carretera habría que reconstruirla, habría que reciclarla o hacer alguna solución, pero que implique, pues, un tratamiento más a fondo. Sin embargo, sin embargo, si estructuralmente esta carretera, aunque funcionalmente esté, pues, desastroso y estructuralmente toda la base, la subbase tenga la resistencia adecuada, podríamos prolongar la vida útil de esta carretera en algunos años más. Y eso se podría hacer utilizando justamente este tipo de tecnologías. Y eso se usa en muchos sitios. A veces, pistas con un nivel de fisuración bastante elevado y uno dice, oye, lo que pasa es que en este momento tenemos un nivel de presupuesto bastante pequeño al que sería el necesario para poder hacer toda la reconstrucción. Sin embargo, queremos tener la carretera en buenas condiciones de operatividad y en buenas condiciones para brindar seguridad a los usuarios. Entonces, en este tipo de casos, este tipo de soluciones puede prolongar por algunos años más la vida de estas vías hasta que se cuente, pues, con un presupuesto adecuado para poder hacer el trabajo definitivo. Entonces, se puede utilizar, como les digo, también en carreteras de alto volumen de tráfico, autopistas, donde se tiene, pues, un nivel de fisuración, este, de repente moderado, para poder, este, incrementar la vida de ese pavimento e incrementar las características de seguridad también, ¿no? Normalmente, en nuestro país, por ejemplo, lo que observamos en muchas de nuestras carreteras al interior de nuestro país son este tipo de vías, vías con alta presencia de fisuras. Y esta fotografía, por ejemplo, es la fotografía donde nosotros en el año, entre el 2011 al 2012, entre finales del 2011 a inicios del 2012, colocamos este tratamiento superficial de alto desempeño en la carretera Panamericana Sur, donde tenemos, pues, las carreteras con este nivel de fisuración, carreteras con un nivel de fisuración bastante severo, ¿no? Entonces, este, y donde hay que colocar un tratamiento superficial, como ustedes pueden ver en esta imagen, que hemos colocado un tratamiento superficial y que hasta ahora está funcionando. Ya son casi 10 años sometido a tránsito pesado en la Panamericana y que viene funcionando perfectamente, ¿ok? Entonces, para este tipo de tratamientos superficiales, ¿qué necesitamos en equipos? Bueno, los equipos son los mismos que utilizamos para hacer, o que teníamos previsto para hacer los tratamientos superficiales, este, con los otros tipos de ligantes, solo que aquí hay que tener ya en consideración principalmente que el camión imprimador tenga, pues, un sistema, un sistema de recirculación de la emulsión, pero en este caso del asfalto, un sistema de recirculación y a su vez un sistema de calentamiento eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar a altas temperaturas, es decir, vamos a trabajar a temperatura de 180 grados en promedio. Entonces, este, necesitamos un camión imprimador con esas características. Además de ello, las boquillas, las boquillas para hacer el riego de asfalto también son boquillas, este, que son diferenciadas, ¿no? No son, no son las mismas que se utilizan para las emulsiones, es otro tipo de boquillas. Entonces, ahí, este, es importante contar con ello, ¿no? Los otros equipos, como el volquete, la graviadora y los rodillos, es algo, es un estándar que utilizábamos también en los otros tipos de tratamientos superficiales convencionales, ¿no? Este tipo de aplicación también podemos realizarlo utilizando, pues, este, un equipo ya, este, un chip sealer, ¿no? Donde tenemos prácticamente la aplicación sincronizada del asfalto modificado seguido del riego de gravilla. Entonces, ya esto se hace de manera sincronizada, entonces es mucho más eficiente, principalmente, ¿por qué? Porque prácticamente está caiendo el asfalto modificado a 60 centímetros o a 80 centímetros máximo de donde está caiendo la gravilla. Entonces, el asfalto está bien caliente y la gravilla cae inmediatamente después, lo cual es importantísimo en este tipo de soluciones, ya que en estos tratamientos de alto desempeño lo que se quiere justamente es que la gravilla caiga, pues, casi inmediatamente después del ligante asfáltico. Entonces, cuando trabajamos con estos equipos como la graviadora, tenemos que estar muy cerca, muy cerca del camión imprimador. Y cuando hablo de muy cerca, estoy hablando de distancias de 20, 30 metros. Entonces, no alejarse más que eso. Entonces, hay que estar prácticamente muy pegados entre equipos. Entonces, son consideraciones importantes para que estas aplicaciones, pues, tengan mucho éxito. Entonces, eso es importante, señores. Otro tema es la calibración. La calibración de los equipos, esto es fundamental para cualquier tipo de ligantes asfálticos. Sin embargo, tengo que repetirlo porque para mí esto es fundamental y esto es muy importante, importantísimo, el tema de la calibración de los equipos. Ok. Y dentro de la calibración de los equipos, para mí una de las cosas muy, muy importantes es el tema de la calibración de la altura de la barra de imprimación. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que generar, pues, cuántos traslapes necesito. Si necesito un traslape simple, necesito un traslape doble, un traslape triple. Y eso dependerá de las características de la vía, si tengo presencia de viento, dependerá del equipo que tengo y esas cosas para poder definir, pues, cuál es el tipo de traslape que vamos a utilizar. Normalmente aquí en Perú estamos acostumbrados mucho a utilizar el traslape doble, ¿no? Entonces, es importante definir esa altura correcta, esa altura correcta donde tengamos, pues, bien definido que no existe puntos donde tenga mayor cantidad de ligantes y zonas donde tenga menor cantidad de ligantes, sino que la aplicación que se esté haciéndose en toda el área sea exactamente idéntica y totalmente homogénea, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, es importante verificar y determinar la altura de la barra de imprimación, ¿no? Para este tipo de tratamientos superficiales como para todos. En realidad, esto aplica para todos, señores, hasta para un riego de liga. Entonces, es fundamental la calibración de la altura de la barra de inclinación. Esto siempre me gusta indicarlo porque muchos de los problemas que se dan en los tratamientos superficiales se deben a este tipo de problemas. Entonces, es importante destacar esto. Ahora, este, las consideraciones que debemos de tener en el tema de las aplicaciones de tratamientos superficiales de alto desempeño es, primero, que la superficie a ser tratada debe estar limpia y seca, ¿ok? ¿Por qué? Porque este sistema, señores, este sistema, señores, no, 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 no permite presencia de humedad. ¿Y por qué no permite presencia de humedad? Porque estamos hablando de asfalto y estamos hablando de alta temperatura. No estamos hablando de una emulsión, no estamos hablando de un asfalto diluido, estamos hablando de un asfalto modificado que está a alta temperatura y sabemos que el asfalto, ya sabemos que el asfalto tiene características hidrófobas. Entonces, este, si va a haber presencia de agua, el asfalto no se va a adherir a esa superficie. Entonces, necesitamos que la superficie sobre la que vamos a colocar este sistema o este tratamiento superficial debe estar completamente limpia, es decir, libre de polvo, libre de partículas, libre de todo y totalmente seca, ¿ok? Seca. No puede haber habido una lluvia y después de la lluvia que aún presente humedad y digamos, oye, vamos a empezar a hacer la aplicación. Probablemente ahí vamos a tener un fracaso pero terrible, ¿ok? Fundamental eso, la superficie limpia y seca. Segundo tema, y que acá lo pongo inclusive en negrita, ¿por qué lo pongo así en negrita? Porque para mí esta es una de las cosas importantísimas, importantísimas, que muchos a veces pues no lo cumplen. Muchos cuando hacen este tipo de aplicaciones no lo cumplen y es que los agregados deben estar completamente limpios y secos y cuando hablo completamente limpios es libre de polvo. O sea, esto no puede tener nada de polvo y tiene que estar seco. Entonces, por lo tanto, lo que habría que hacer sería hacer un proceso de lavado donde tenga un agregado completamente libre de polvo y posteriormente a ese lavado hacer un secado, ¿ok? Incluso en Estados Unidos, muchas de estas aplicaciones de tratamiento superficiales de alto desempeño y esto se hace mucho en el estado de Texas, por ejemplo, en el estado de Texas se hace aproximadamente 5 millones de metros cuadrados al año de tratamientos superficiales de este tipo, donde los agregados los lavan, los pasan por una planta de asfalto en caliente para poder secarlos perfectamente e inclusive le dan un pre-recubrimiento de asfalto en esa planta de asfalto. Es decir, se le coloca 0.5 a 0.75% de asfalto más o menos. Entonces, con eso se hace un pre-envolvimiento inclusive de ese agregado y ese agregado ya que pasó por la planta de asfalto se evalúa los volquetes y ese volquete recién se va para colocarlo en la pista este tipo de tratamientos superficiales. Entonces, señores, probablemente en el Perú uno diga, oye, no podría tener una planta, no podría hacer un recubrimiento de asfalto y todo eso que de repente en los Estados Unidos sí lo hacen pues para colocar en autopistas donde se tiene pues la necesidad de soportar altos volúmenes de tráfico, altas velocidades de tráfico pesado. Pero lo que sí tenemos que tener aquí en consideración es que el agregado tiene que estar limpio y seco. Eso es fundamental, eso es fundamental, señores. Entonces, hay que contar con agregados limpios y secos para este tipo de aplicaciones. Por eso lo repito una y mil veces. Ahora, el ligante asfáltico, conforme les había dicho, se aplica a elevadas temperaturas. Normalmente el promedio suele ser 180 grados, 185 grados y esa es la temperatura a la cual se aplica el ligante asfáltico porque obviamente estamos hablando de ligantes de alta viscosidad. Entonces, necesitamos pues altas temperaturas para poder llegar a una viscosidad adecuada para poder aplicarla. Entonces, eso también es fundamental. ¿Ok? Entonces, para poder mantener estas elevadas temperaturas necesitamos que el camión distribuidor de asfalto o el camión imprimador, como quieran llamarlo, tenga pues un sistema de calentamiento. ¿Ok? Y un sistema de agitación. Muchos dirán, oye, pero no lo voy a pasar el asfalto aquí y voy a calentarlo hasta 180 grados. Me voy a pasar todo el día y de repente con los quemadores que tienen los camiones imprimadores no voy a llegar a esa temperatura. Lo que se hace, señores, es que se tiene que contar con un sistema de caldero independiente donde los camiones que llegan con el asfalto modificado, ¿no? Sean calentados hasta esta temperatura de 180 grados. ¿Ok? Con el caldero. Y una vez que ya están a esta temperatura, recién se hace el trasiego a la cisterna de imprimación o al camión imprimador. Entonces, lo único que hace el camión imprimador es mantener esa temperatura. Entonces, el camión imprimador ya hace el trasiego de asfalto a 180 grados y mantiene básicamente a esa temperatura. ¿Ok? Y con ello genera la aplicación. ¿Ok? Importante, si nosotros, por ejemplo, trabajamos pues con asfaltos modificados con caucho, ahí inclusive tenemos que tener el sistema de agitación, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, si trabajamos con asfaltos modificados con polímero, ese tema no es tan necesario. Basta tener el sistema de calentamiento y recirculación, que eso trabaja muy bien. Pero si estoy trabajando con asfalto con caucho, incluso es importante tener sistemas de agitación para mantener pues homogénea el ligante asfáltico, ¿no? Ahora, también es importante el tema de la distancia que debe de mantener el camión imprimador con la agravilladora y obviamente la agravilladora con el rodillo. Entonces, todos estos equipos tienen que mantener poca distancia, tienen que estar uno muy cerca al otro. Entonces, el camión imprimador tiene que estar a una distancia pues de la agravilladora no mayor de 30 metros. Entonces, estar a una distancia bastante corta porque cuanto más caliente esté el asfalto, mucho mejor va a ser la adhesividad del sistema agregado ligante. Y si tenemos inmediatamente después del rodillo, el intertrabamiento en el ligante que todavía va a estar caliente va a ser muy eficiente porque recordemos que esta membrana del ligante, al estar en contacto con el medio ambiente donde corre pues viento y todo esto se enfría bastante rápido, se enfría bastante rápido. Entonces, para evitar ese tema de enfriamiento y no existe esa adhesión excelente que queremos, es importante mantener pues una distancia lo más corta posible. Por eso les decía, inclusive si utilizan un chip sealer, ese tema pues ya quedaría superado porque prácticamente se aplica el ligante e inmediatamente después se aplica la agravilla, ¿no? Y lo que tenemos que hacer simplemente es tener la cantidad de rodillos necesarios para que los rodillos estén muy pegados a la aplicación de la gravilla, ¿no? Ahora, en este tipo de tratamientos superficiales como en los otros también es importante también el control de tasas de aplicación, es estricto el tema de control de tasas de aplicación, fundamental eso implementar en obra. Las juntas longitudinales y transversales igual requieren las precauciones similares a lo que hemos hablado semanas atrás, ¿no? Principalmente porque si en estas puntas pues realizamos doble aplicación de ligante vamos a generar problemas de exudación o si no realizamos la aplicación, este, como debiera ser, podemos tener problemas de desprendimientos localizados en estos puntos. Entonces es importante hacer, este, puntas longitudinales y transversales pues adecuadas y tomar todos los cuidados necesarios para ello. Otra cosa importante en este tipo de tratamientos superficiales es la temperatura ambiente y esta siempre debe ser mayor a 10 grados sin ascenso. ¿Por qué? Porque en climas muy frío, si yo tengo una temperatura muy, muy fría, el asfalto se me va a enfriar mucho más rápido, entonces tengo que ser mucho más cuidadoso, entonces el trabajo se me complica mucho más. Entonces, en cambio, si yo tengo temperaturas de 10 grados y en ascenso, obviamente este tema no va a ser, no va a ser tan crítico como si yo tuviese, por ejemplo, una temperatura ambiente, no sé, pues de 5 grados. Entonces, este, me va, me va a dar de repente los tiempos todavía de mantener esas, esas distancias entre la agravilladora y el camión, y el camión, este, imprimador. Entonces, ese es fundamental e importante porque lo que queremos con esto es evitar pues el enfriamiento muy rápido y hacer pues que el agregado todavía se esté colocando sobre un ligante asfáltico caliente y también que el rodillo esté pasando todavía cuando esté, esté caliente de manera de lograr pues una excelente adhesividad del sistema agregado ligante, ¿no? Y como en toda aplicación de pavimento, señores, esto yo siempre digo, en toda aplicación es importante contar con personal calificado y de experiencia porque esto marca la diferencia entre una u otra aplicación, ¿no? No solamente es tener materiales de excelente calidad, no solamente es tener un diseño de excelente calidad, si no contamos con un personal calificado no vamos a poder hacer una solución de excelente calidad. Entonces, es importante contar con personal calificado y de experiencia para poder ejecutar estos trabajos. ¿Ok? Entonces, aquí un poquito quiero volver a lo que les decía, el tema de la importancia de la limpieza de los agregados en este tipo de tratamientos superficiales y el hecho que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos, como les dije, señores, se hace en muchos de los casos pre-recubrimientos de los agregados. ¿Y eso qué quiere decir? Que prácticamente el agregado lavado entra a una planta de asfalto al tambor secador para secarse por completo, ¿no? Y ahí se le inyecta asfalto, como les decía, entre 0.5 a 0.75 por ciento del peso del agregado para poder generar, pues, un pequeño pre-envolvimiento, ¿no? Entonces, conforme ustedes lo pueden ver en la fotografía y ese agregado ya pre-recubierto con un poquito de asfalto, luego, pues, se va en los bolquetes y de los bolquetes se va ya a la graviadora o al camión chip sealer. Entonces, con eso, este, se logra, pues, una mayor efectividad de la adhesión del sistema. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está haciéndose, pues, es garantizar el agregado 100 por ciento seco, pero no solamente 100 por ciento seco, sino libre de polvo porque inclusive tiene un pre-envolvimiento en asfalto. Entonces, al final, el asfalto con el asfalto, la adhesividad que se va a generar, pues, es altísima y va a ser de muy excelente calidad. Entonces, esas son consideraciones que también se pueden tomar, ¿no? En proyectos de mucha importancia o en proyectos donde también se contemple este tipo de protocolo también, ¿no? Podríamos llamar. Como proceso constructivo, al igual que en todo tratamiento superficial, en este tipo de soluciones también es importante la limpieza de la superficie donde vamos a aplicar. Como les dije, tiene que estar completamente limpia, libre de polvo, libre de partículas o cualquier sustancia que pueda estar sobre la superficie de la carretera. Tiene que estar completamente limpia y seca y eso es lo que ya habíamos conversado. Es importantísimo eso. Una vez que hacemos la limpieza adecuada de la superficie sobre la que se va a aplicar, se realiza la aplicación de ligante asfáltico. Normalmente, cuando hablamos de asfaltos modificados con polímeros, estos varían, pues, entre 1.4 a 1.8 litros por metro cuadrado. Esto dependiendo del tamaño del agregado, obviamente, y lo realizamos a una temperatura de 180 grados. Ahora, si utilizamos un asfalto modificado con caucho de alta viscosidad, por ejemplo, las tasas de asfalto pueden ser inclusive superiores, ¿no? Podrían llegar hasta 2.4 litros por metro cuadrado. Entonces, ¿por qué? Porque voy a tener un asfalto mucho más viscoso aún, entonces puedo mantener una membrana mucho mayor. Y principalmente en pistas donde tengo, pues, alto nivel de fisuración, este tipo de membranas acaban siendo una solución para prolongar la vida útil de ese tipo de pavimentos, ¿no? Otra cosa importante es el tema de la aplicación. La aplicación de este tipo de soluciones, la aplicación de ligante asfáltico se realiza a altas temperaturas, conforme los indiqué, ¿no? Normalmente, a 180 grados. Entonces, es una aplicación a alta temperatura, ¿no? Y los agregados, conforme también ya lo hemos indicado, completamente limpios y secos. Como ustedes pueden ver aquí en la graviadora, no existe presencia de polvo, no existe presencia de ninguna partícula que haya índice de polvo, ¿no? Entonces, el agregado tiene que estar completamente seco y libre de polvo. Eso es importante. Obviamente, la tasa de agregado también va a variar en función al tamaño de los agregados y lo cual se va a definir en la etapa del diseño, ¿no? Entonces, una cosa importante también en los tratamientos superficiales es que los diseños que se hacen, los diseños que se hacen siempre tienen que ser ajustados en campo, a las condiciones de campo. Entonces, un diseño no es algo que, no es como cuando hacemos una mezcla asfáltica en caliente. Una mezcla asfáltica en caliente, hacemos nuestro diseño de mezcla, ya sea por marcha, los superpaves y determinamos nuestro contenido de asfalto y con ese contenido de asfalto hacemos todos nuestros ensayos de desempeño y decimos ya, este es el contenido de asfalto que tenemos que colocar en campo y ese es el que obedecemos. En el caso de los tratamientos superficiales, señores, el diseño se ajusta en obra. Ajustar en obra quiere decir que en obra tenemos que ajustar si realmente la tasa de agregados que he previsto en el diseño realmente es la que me está dando el recubrimiento perfecto, es la que me está dando un adecuado recubrimiento o no. Y lo mismo en el caso de ligantes, si la tasa de ligantes está siendo adecuada y coherente con la tasa del agregado. Entonces, se tiene que hacer algunos pequeños ajustes en obra. Entonces, eso es importante también tenerlo en consideración. ¿Ok? Importante en el tema de tratamientos superficiales de alto desempeño es la compactación. Conforme les dije, ni bien se realiza la aplicación del riego de gravilla, tenemos que tener una compactación eficiente, tenemos que tener una cantidad de rodillos necesaria para poder hacer esta compactación de manera muy rápida, porque la idea es que podamos compactarlo cuando aún el ligante también esté un poco caliente, ¿no? La gravilla debe caer cuando el ligante está bien caliente, pero la compactación la debemos hacer todavía cuando tenemos un poquito de temperatura. Y como les dije, esta es una membrana y es más, el agregado está cayendo frío. Entonces, la velocidad de enfriamiento que tiene este ligante asfáltico es muy, muy elevada. Entonces, se enfría muy rápidamente. Entonces, la compactación también tenemos que hacerla de manera muy eficiente, de manera muy rápida, ¿no? Y posterior a la compactación, normalmente, después de haber terminado la compactación y pasó más o menos unos 30 minutos, ¿no? Por lo menos, por lo menos, ya se puede iniciar el barrido. Entonces, es un tratamiento que abres al tráfico muy rápidamente. Entonces, hay que hacer el barrido después de unos 30 minutos, lo pueden hacer después de una hora, no hay ningún problema. Cuanto más tiempo esperen, obviamente, el sistema va a estar mucho más frío, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes barran cuando ya prácticamente está frío y ya el agregado está debidamente anclado para no generar, pues, un tema de desprendimientos, ¿no? Ahora, es importante también que en este barrido, al día siguiente, después de haber ya sometido al tráfico y todo ello, darle una segunda barrida, ya de manera muy ligera. ¿Por qué? Porque pueden quedar todavía algunos, algunos, este, algunas gravillas o algunas piedritas sueltas y en vías de alto volumen de tráfico, pues, eso puede generar unos problemas, ¿no? ¿Ok? Este es otro tema también, por ejemplo, de proceso constructivo, ¿no? En el tema de una aplicación de un tratamiento superficial de alto desempeño sobre una pista fisurada. Obviamente, esta es una carretera de bajo volumen de tránsito. Esto lo saqué de una fuente, conforme lo indico aquí abajo. Y aquí es una, es una, es una aplicación realizada en el 2005. En el 2005, ustedes observan una carretera con un nivel de fisuración severo. Y tres años después de la aplicación de la solución de este tipo de tratamientos superficiales de alto desempeño, obviamente, con alta tasa de ligante asfáltico, podemos observar, pues, el estado en el que se encuentra la vía, en muy buenas condiciones, ¿no? Es importante. Pero, así como existen estas experiencias en Estados Unidos y existen otros países, este tipo de experiencias, también tenemos la nuestra, como les digo. Nosotros tenemos estas dos experiencias muy, muy importantes, la de la carretera Conocochantamina, en una zona de altura, como les digo, arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y esta experiencia, que la muestro en estas fotos, es la de la carretera Panamericana Sur, realizada por el Consorcio Sur del Perú, ¿ok? Que fueron las empresas COSAPI y MOTENGIL, que fueron las pioneras también en el tema de aplicación de este tipo de soluciones, ¿no? De alto desempeño. Entonces, este, aquí realizamos la aplicación con asfalto modificado con polímero de alta recuperación elástica. Y cuando estoy hablando de alta recuperación elástica, estamos hablando de una recuperación elástica mayor al 85%, ¿ok? Asfaltos de alta viscosidad. Si habláramos en términos de PG-grade, que hoy en día se utiliza mucho para el tema de mestres asfálticas, estaríamos hablando de un PG-grade de 76, inclusive cerca a 82, ¿ok? Entonces, estamos hablando de un PG-grade bastante elevado también, ¿no? Entonces, este, la aplicación, conforme les indique, se realiza alta temperatura, 180 grados, donde tenemos, pues, a los operadores con la debida indumentaria para evitar, pues, problemas de quemaduras o algo así con el asfalto. Entonces, este, se aplica el asfalto a alta temperatura, ¿ok? Conforme lo indiqué también, aquí es importante que ustedes vean aquí la calibración de la altura de la barra de imprimación. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de doble traslape, se puede notar inclusive en la imagen, este, el tema del doble traslape perfectamente, y la aplicación de la gravilla, pues, posteriormente a una distancia bastante corta, estamos hablando de una distancia de 10 metros, más o menos en promedio, siempre se evitaba estar a una distancia mayor a 30 metros, ¿no? Entonces, se hace la aplicación en caliente, conforme ustedes pueden observar, incluso hay presencia de un poco de humo detrás del camión imprimador debido a la alta temperatura del ligante, inmediatamente después la gravilla e inmediatamente después los rodillos, tanto el iso como el neumático, ¿no? La aplicación de la segunda capa, conforme conversamos, hace semanas, cuando hablamos de tratamientos superficiales, la podemos hacer el mismo día. En muchos países se hace el mismo día, inclusive recibimos comentarios, este, de colegas de otros países que siempre la hacen el mismo día. Nuestras normas a veces nos dicen, pues, esperar tres días, lo cual, la verdad es que no es dable. Al final, a veces acaba siendo muy contraproducente ese tema de esperar los tres días. Entonces, se hace el mismo día en este tipo de aplicaciones de alto desempeño, se hace el mismo día la aplicación de la segunda capa, este, igual el riego de ligante asfáltico modificado con polímero, seguido de riego de gravilla. ¿Ok? Entonces, si ustedes pueden observar en las fotografías, siempre tenemos los equipos todos muy pegados, todos uno muy cerca del otro. Entonces, es importante porque lo que se busca es agarrar todavía el asfalto con temperatura para poder hacer esta compactación o este acomodamiento de la gravilla, porque lo que vamos a generar en la compactación básicamente es un acomodamiento. Utilizamos rodillo liso solamente en el modo estático, conforme ya lo dijimos en el webinar anterior, solo en el modo estático y es más, podemos utilizar rodillos lisos de bajo peso, de bajo tonelaje. Entonces, no es necesario utilizar rodillos pesados. Si bien ustedes están viendo aquí en la imagen de repente un rodillo de 10 toneladas, no es necesario utilizar rodillos pesados. El tema del rodillo liso es simplemente para generar el acomodamiento del agregado y generar pues esa membrana que nos dé buenas características como superficie de rodadura. ¿Ok? Y posteriormente los rodillos neumáticos. Estas fotografías son justamente de la experiencia peruana que tuvimos entre finales del 2011 e inicios del 2012 en la Panamericana Sur, justamente en este tramo entre el desvío Matarani hacia el fiscal. Entonces, son fotografías de nuestra carretera Panamericana Sur, donde también obviamente hay que tener cuidados en el tema de las juntas para evitar problemas de exudación en las juntas y que la aplicación nos quede también pues muy muy buena. Entonces, importante en este tipo de tratamientos es que podemos abrir al tráfico muy rápidamente porque enfría, enfría el asfalto modificado con polímero y podemos abrirlo al tráfico muy rápidamente, lo que no podemos hacer con los otros tipos de ligantes asfálticos. Si bien es cierto, pueden ser muy versátiles desde el punto de vista de aplicación. Entonces, se tiene otros inconvenientes. En este caso, es muy riguroso con el tema de la calidad del agregado, el tema de que esté limpio, seco, la superficie limpia, seca y todo ello. Sin embargo, tiene estas grandes ventajas de que podemos abrir al tráfico muy rápidamente. Entonces, uno puede ir haciendo un carril y va soltando el otro tráfico al tráfico y acá vemos tráfico pesado. Entonces, con muy buenos resultados, sin desprendimientos ni nada de ello. Conforme les digo, también lo podemos hacer a través de la aplicación utilizando los camiones chip sealer, donde tenemos el tanque para asfalto modificado y la tolva para la gravilla y hacer este tipo de aplicaciones. Inclusive, este tipo de aplicaciones también hoy en día existen chip sealers con sistemas de aplicación de fibra, de fibra de vidrio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Prácticamente se aplica un riego del asfalto modificado, se aplica un riego de fibra, una cantidad de fibra, luego se aplica otro riego de asfalto modificado, tipo un sándwich y recién después viene la gravilla. Entonces, que también está dentro de estas soluciones de alto desempeño. Entonces, también se puede utilizar ese sistema o esa metodología. Este es el tratamiento superficial de alto desempeño, cómo nos queda totalmente concluido. Ustedes ven una superficie rugosa, con bastante rugosidad. Esta es una fotografía que se tomó, inclusive, tres años después de la ejecución de la vía. Esto se tomó en el año 2015, trabajando en perfectas condiciones. Yo he tenido la oportunidad de poder ir a revisar esta carretera el año pasado, en el 2019, el cual se encuentra en perfectas condiciones. En este tramo no se han realizado recapeos ni nada de ello. Sin embargo, en muchos otros sectores de aplicaciones de mezcla asfáltica en caliente se ha realizado ya recapeos asfálticos. Entonces, es importante ver cómo estas soluciones acaban siendo de alto desempeño, siendo soluciones bastante económicas, siendo soluciones bastante baratas, que de repente, pues, a veces no le damos la debida importancia. Y simplemente por el hecho de que estamos acostumbrados a trabajar siempre con mezcla asfáltica en caliente, acabamos no utilizando soluciones que de repente, pues, nos pueden dar mayor desempeño y mayor durabilidad en el tiempo. ¿Ok? Esta es una fotografía igual después de algo de siete años, más o menos, siete o seis años, cuando estuvimos ejecutando algunos trabajos ya de recapeo en muchos sectores en esa zona. Tuve la oportunidad igual de tomar una fotografía. Entonces, donde vemos, pues, que el tratamiento superficial está trabajando perfectamente. Una cosa interesante en este tipo de tratamientos superficiales también, una vez que se hace la aplicación, es que podemos hacerle un foxil o no. El foxil, en realidad, señores, es simplemente para darle esa superficie más oscura, ¿no? Que en realidad con el tiempo la gana. Por ejemplo, si ustedes ven esta aplicación que ya tiene, pues, después de seis años, siete años aproximadamente, ustedes ven que ya tiene algo de oscuro. Obviamente, no totalmente, pero ya el asfalto genera una marca y genera, pues, una superficie un poquito más oscura con el tiempo, ¿no? Pero si nosotros queremos darle una superficie oscura, inmediatamente la terminamos, ya por un tema más visual, y no solo por visual, sino también en algunos casos, por el tema de que este foxil, al ser un ligante, a algunos agregados que pudieran estar queriendo soltarse, se liguen, pues, adecuadamente a la siguiente capa y estos queden mucho mejor adheridos. Entonces, se puede utilizar. Entonces, el foxil, después de concluir el tratamiento superficial, también acaba siendo bueno desde el punto de vista de visibilidad, de cómo se ve la carretera terminada y también desde el punto de vista de que algunos agregados que pudieron estar generando o queriendo desprenderse, estos acaban adhiriéndose, pues, a la capa o a la membrana generada por el tratamiento superficial. Entonces, es importante ello también, tiene su importancia. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un tratamiento superficial sin foxil y este es un tratamiento superficial con foxil. Esto, igual, esto aplica para todos los tipos de tratamientos superficiales y en este caso de tratamientos superficiales de alto desempeño, también se puede hacer esta aplicación de foxil. Entonces, una vez que se concluye el tratamiento superficial, se puede hacer un riego de foxil con una emulsión, básicamente, de rotura rápida modificada con polímero o en el caso de foxil, inclusive, ASTM contempla el uso de emulsiones de rotura lenta diluidas con agua. Entonces, se puede utilizar este tipo de emulsiones simplemente para darle ya esta mejor visibilidad a la superficie de la carretera y generar, pues, algún, alguna adhesión de algún agregado que pudiera estar queriendo desprenderse en la superficie, ¿no? Ok. Eso es básicamente referente a los tratamientos superficiales de alto desempeño. Sin embargo, siempre a mí me gusta hablar de estos problemas de aplicación porque es algo que es importante en las obras, es importante para los ingenieros de carreteras, es importante para quien está en obra y ejecutando las cosas, pues, o sea, otros problemas que se pueden generar debido a, a veces, algunos descuidos o de repente, oye, se me pasó, no hice esta calibración, no hice esta verificación y ahora se me generan problemas, ¿no? O a veces uno dice, oye, tengo este tipo de problemas y ¿a qué se debe? O sea, ¿qué pasó? ¿no? Entonces, a veces uno se hace ese tipo de preguntas. Entonces, siempre me gusta tocar estos temas de problemas de aplicación y en el caso de los tratamientos superficiales de alto desempeño también es importante tocarlos. Entonces, el tema de la altura de la barra de imprimación o la calibración del equipo, esto es fundamental y esto, como les dije, desde el inicio, esto aplica a cualquier tipo de ligante asfáltico, ya sea una emulsión, un asfalto diluido, un asfalto convencional, un asfalto modificado con polímero, modificado con caucho o la mezcla de ambos. O sea, señores, aplica a cualquier tipo de ligante asfáltico. Es importante el tema de la calibración del equipo y la altura correcta de la barra de imprimación porque si no vamos a tener los problemas de estrías conforme ya lo hemos tocado semanas atrás, ¿no? Entonces, vamos a tener estos problemas de estrías principalmente en este tema de asfaltos modificados con polímero o asfaltos de alta viscosidad. Disculpen, aquí aparece como emulsión estriada, en realidad aquí debería ser asfalto, porque estos presentan alta viscosidad y al presentar alta viscosidad, el hecho de trabajar realmente con una temperatura un poco menor puede empezar a generar este tipo de estrías, ¿no? O si estamos trabajando con asfaltos de alta viscosidad, también las boquillas se nos pueden obstruir más fácilmente. Entonces, este tipo de estrías es más susceptible en este tipo de soluciones de suceder por eso es que se trabaja a altas temperaturas, por eso es importante trabajar a temperaturas de 180 grados donde el asfalto pues realmente tenga la viscosidad adecuada para tener una correcta aplicación. Eso es importantísimo. Otro tema es el tema de la presencia de humedad, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tener una carretera donde estamos aplicando este tipo de soluciones y no sé, pues empezó la mañana y de repente cayó una lluvia y esa lluvia obviamente saturó la superficie del pavimento donde vamos a colocar y de repente el pavimento donde vamos a colocar tiene bastantes fisuras y muchas de estas fisuras inclusive se han llenado del agua producto de esta lluvia y no se ha perdido la humedad totalmente. Entonces, no podemos hacer la aplicación. ¿Por qué? Porque, como les dije, este sistema no acepta humedad, no acepta humedad en ninguna de las partes del proceso. Cuando digo ninguna de las partes del proceso es ni en la parte donde se va a aplicar ni tampoco en los agregados que es lo que vamos a aplicar. Entonces, tenemos que esperar que seque, que seque adecuadamente el pavimento sobre el cual vamos a colocar este tipo de soluciones. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros aplicamos sobre una pista húmeda? Si aplicamos sobre una pista húmeda esta membrana prácticamente no se va a adherir a esa capa y al no adherirse es como, es como ustedes ven aquí en la fotografía que hasta parece gracioso, ¿no? Es como que uno levanta esto como una frazada y bueno, pues se mete por debajo de este tratamiento porque recordemos que esta es una membrana. Recordemos que cuando hablamos de estos tratamientos superficiales de alto desempeño estamos colocando alta tasa de asfalto y obviamente generamos una membrana. Entonces, si aplicamos en doble capa, al final esta no se va a adherir sobre una pista que esté mojada y lo que va a generar es esto. Entonces, y si nosotros eso lo ejecutamos, abrimos al tráfico, vamos a empezar a tener pues desprendimientos en toda esa zona. Entonces, señores, importantísimo que la superficie no presente humedad porque si presenta humedad no va a haber una adhesión entre el sistema y la carpeta asfáltica sobre la cual estamos colocando. ¿Ok? Otro problema es el tema de los desprendimientos, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces observamos, oye, miren este desprendimiento. Miren, imagínense este desprendimiento y esto, señores, esta es una foto real. Esta es una foto real. De repente la otra foto es hasta un poco exagerada, pero esta es una foto real y esta es una foto de la Panamericana. Y esto nos pasó a nosotros durante la ejecución. ¿Por qué? Porque hubo un lote de agregado que estaba sucio. ¿Y qué pasó? Se colocó el lote de agregado sucio en ese momento y el agregado sucio hizo que después, obviamente, toda la gravilla empiece a desprenderse, como ustedes pueden ver, en todo el costado de la carretera. Prácticamente se desprendió todo. Entonces, señores, esto se da normalmente por la presencia de polvo en los agregados. Entonces, en este tipo de soluciones, por eso les decía, esto no acepta humedad y no acepta presencia de polvo. ¿Ok? Inclusive, las variaciones en la gradación no pueden ser muy grandes. No pueden ser grandes entre gradación entre camión a camión o en la gradación de la producción diaria. O sea, tiene que haber una tolerancia que sea aceptable. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar con este tipo de agregados sueltos? O sea, igual, esta foto puede parecer hasta graciosa. Entonces, prácticamente lo que va a pasar es que estos agregados, al pasar los carros, los carros van a empezar a hacer salvo a saltar todas las piedritas y obviamente va a empezar a romper todas las parabrisas de los vehículos que van a empezar a transitar por la vía. Entonces, es algo que va a suceder, señores. Entonces, es importante tener en cuenta el tema de la limpieza de los agregados. Entonces, señores, esta foto justamente, esta foto es de la Panamericana Sur donde ustedes ven presencia de polvo y justamente es el tramo que les muestro en esta imagen. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver que esta presencia de polvo acaba siendo muy danina para el pavimento. Entonces, no se debe utilizar agregados sucios, señores. Es importante que eso lo tengan bien claro. No utilizar agregados sucios. Tienen que utilizar agregados completamente limpios conforme ustedes pueden observarlo aquí donde no tenemos ninguna presencia de polvo. Tenemos que tener agregados limpios. ¿Ok? Importante eso. Como les dije anteriormente, podríamos utilizar una opción de generar un recubrimiento previo del agregado para mitigar totalmente este problema. Pero no siempre se puede hacer. Esto en Estados Unidos se hace en algunas carreteras, en algunos proyectos, pero no siempre se hace. O sea, no es una regla general de que este tipo de aplicaciones tiene que ser realizada con agregados pre-recubiertos. ¿Ok? Entonces, lo único que es de regla general es que los agregados tienen que estar limpios y secos. ¿Ok? Aplicaciones de tazas, por ejemplo, no uniformes, también van a generar este tipo de problemas similar a los... a utilizar otro tipo de ligantes esfáticos en los afaltos modificados también generan este tipo de problemas o las presiones inadecuadas en la barra de imprimación igual generan este tipo de problemas o problemas inconvenientes porque obviamente no se da la adecuada dispersión del ligante asfáltico, la tasa homogénea, entonces generan esos problemas. Excesos de tazas de aplicación ya sean agregados, también generan este tipo de problemas si tenemos un exceso y no hemos barrido o lo hemos dejado sometido al tráfico, obviamente, primero, generan desplazamientos en el tema de los mismos agregados y agregados que ya estaban incrustados en el asfalto al ser empujados por estos otros generan desprendimientos en algunos casos o desplazamientos y muchos de estos empiezan a saltar y rompen parabrisas y al generar desplazamientos vamos a generar superficies abiertas que después pueden generar problemas de alisamiento, exhalación, entonces, es importante también tener el tema de las tasas de aplicación de agregados de la forma correcta y hacer el barrido de la forma correcta después de aplicarlos para eliminar todo exceso de agregado. Lo mismo que nos sucedía en todos los tratamientos superficiales, el tema del proceso de carguillo incorrecto, a veces tenemos el agregado en acopios y empezamos a cargarlo desde la base del agregado y cargamos un agregado grueso, un agregado no es sobre tamaño, puede ser una piedra de una pulgada y media o dos pulgadas y estos se traban en la salida de la graviadora y acaban generando este tipo de inconvenientes, este tipo de problemas. Entonces, estos agregados de gran tamaño también es importante tener el cuidado en el proceso de carguillo de los agregados, o si es posible colocar una zaranda en el camión al momento de realizar el carguillo como veíamos por ejemplo cuando hacíamos las aplicaciones de micropavimento para mitigar totalmente ese problema de contaminación con agregados de mayor tamaño. El tema del rodillado demasiado rápido porque en fin no tengo la cantidad suficiente de rodillos y empiezo a correr con un rodillo a toda velocidad como se dice como si estuviésemos en una carrera tampoco es bueno porque empiezas a generar desplazamientos porque cuando empieza uno a correr a toda velocidad empieza a generar frenados y en cada uno de estos frenados empieza a generar desplazamientos principalmente porque todavía el asfalto está caliente entonces está generándose recién la adhesión entonces es importante tener la cantidad suficiente de rodillos para no generar estos desplazamientos para trabajar pues en la velocidad adecuada que no generen desplazamientos en el sistema igual el barrido si uno termina de aplicar y uno lo barra inmediatamente de repente todavía la solución está caliente entonces puedo empezar a desprender todos los áridos entonces hay que esperar a que la solución enfríe entonces como les digo esto normalmente pasa después de los 30 minutos entonces hay que verificar a los 30 minutos cómo está la temperatura si la temperatura está ya acorde a la temperatura ambiente entonces empieza el barrido si la temperatura todavía está un poquito caliente se espera unos minutos más hasta que esté esto a la temperatura ambiente y empecemos a hacer el proceso de barrido en el tema también de los excesos de tasas de aplicación se puede generar también problemas de exudación si bien es cierto que en este tipo de soluciones aplicamos altas tasas de aplicación pero se puede dar casos en que por ejemplo nosotros hemos visto alguna obra o en algún sitio una aplicación pues de hasta 5 litros por metro cuadrado entonces 5 litros por metro cuadrado acaba siendo un exceso entonces estamos hablando de tasas de aplicación por capa que pueden variar por ejemplo entre 1.4 o de repente hasta 1.8 o 2 litros por metro cuadrado pero si empezamos a aplicar pues 5 litros por metro cuadrado ya acaba siendo un exceso entonces si yo tengo por ejemplo dos capas de repente no sé pues vamos a tomar un promedio que sea un 1.6 o 1.7 litros por metro cuadrado entonces estaríamos aplicando de una de una tasa de ligante asfáltico de 3.2 o 3.4 litros por metro cuadrado pero hay casos como les digo que se han encontrado tasas mayores a 5 litros por metro cuadrado entonces donde ya generan pues estos problemas de exudación en la superficie entonces también es importante pese a que estamos trabajando con asfaltos muy viscosos que sabemos que no van a subir a la superficie muy fácilmente como lo pasa con los asfaltos blandos de baja viscosidad es importante también tener un control de la tasa de todas maneras ok y principalmente en las zonas donde existen ahuellamientos preexistentes ¿por qué? porque a veces las tasas de aplicación si uno tiene un ahuellamiento en este punto y uno tiene un ahuellamiento en este punto debido a la debido a la alta temperatura de ligante asfáltico que se aplica a veces parte de ese asfalto tiende a caer justamente en estos puntos en estas depresiones y después pues esos puntos de esas depresiones acaban teniendo unas cantidades de asfalto muy muy grandes a veces en muchos casos hasta el doble de lo que estaba previsto en el diseño y acaban generando este tipo de problemas este tipo de inconvenientes ¿no? otro problema que pasa también en esto para no olvidarme es el tema de la adhesión de los agregados finos o sea cuando no se tiene un agregado con una granulometría adecuada los finos se ponen en la superficie y los gruesos tienden a salir entonces la superficie que queda acaba siendo muy 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 delgada entonces el asfalto tiende a aflorar y obviamente se genera este problema de alquizamiento de exudación es por ello que es importante trabajar con agregados que sean 100% chancados y de preferencia de forma cúbica cúbico eso es importantísimo ¿para qué? para que puedan intertrabarse entre ellos porque si trabajamos con agregados lajeados es decir con agregados a veces producidos pues en plantas chancadoras que nos producen este tipo de formas chatas y alargadas lo que va a pasar es que la altura de asfalto va a sobrepasar la altura del agregado porque aquí la altura del agregado el agregado se va a acomodar hacia el lado más aplanado entonces va a empezar a generar esos problemas de exudación y no solo ello sino que al acomodarse el agregado de esta forma empieza a empujar a los otros agregados y obviamente ya no encuentran la forma y muchos de estos agregados van a empezar a salirse van a empezar a desprenderse entonces empieza a generar ese problema de alisamiento ok y al generar el problema de alisamiento vamos a tener la reducción de la fricción y vamos a tener un problema pues de riesgo por derrafamiento riesgo en caso de por ejemplo zonas que llueven de hidroplaneo y todo ello el tema igual de la mala calibración de los equipos ya habíamos hablado del tema de las estrías pero este tema de la mala calibración de los equipos también se incrementa o se potencia mucho más cuando se trabaja pues con este tipo de ligantes asfálticos de alta viscosidad y el asfalto está frío no está a la viscosidad o a la temperatura adecuada para la aplicación entonces se puede generar también este tipo de estrías entonces en este tipo de soluciones de alto desempeño es fundamental también controlar el tema de la temperatura para evitar este tipo de estrías porque esto no va a ser solamente efecto de la calibración sino también puede ser efecto justamente de la viscosidad del ligante asfáltico y obviamente si tenemos agregados sucios los agregados sucios también provocan este problema este fenómeno entonces importantísimo señores lo que veníamos mencionando todo lo que veníamos mencionando es importante ahora se pueden dar también casos de peladuras en este tipo de soluciones se puede dar este tipo de problemas de desprendimientos o peladuras y esto normalmente pues se da por un proceso de una limpieza inadecuada habíamos hablado que si se da humedad inclusive prácticamente es como que todo queda como una membrana encima y se podría salir todo pero si tenemos simplemente problemas de cosas de presencia de polvo o alguna suciedad entonces se empieza a generar este tipo de problemas de peladuras entonces es importante hacer una limpieza adecuada ahora también hay que hacer un curado adecuado en los temas de parches por ejemplo muchas veces a veces estamos acostumbrados a hacer trabajos de parches con asfaltos diluidos con asfaltos rebajados entonces cuando se trabaja con asfaltos rebajados estamos trabajando con solventes entonces cuando no se hace un proceso de curado del parche el solvente todavía queda y este solvente prácticamente va a tener que salir y esto va a empezar a reblandecer a la siguiente capa de asfalto que vamos a colocar en este caso el asfalto modificado entonces eso puede generarnos problemas o inclusive si hacemos parches por ejemplo con mezclas en frío hechas con emulsiones hay que esperar que cure porque recordemos que en una mezcla en frío con emulsión tenemos presencia de agua entonces el curado justamente está en el tema de evaporarse este agua a la superficie y así evitar el problema de agua atrapada que después nos genere este tipo de problemas de desprendimientos entonces importantísimo el tema de la limpieza y el tema de curado de los parches entonces señores este sistema también lo que les digo es que no acepta no acepta superficies pues que no estén adecuadamente limpias entonces tiene que estar limpio ok eso era señores lo que yo quería compartir con ustedes referente a estas aplicaciones de tratamientos superficiales de alto desempeño espero que que les haya gustado que les haya gustado